Gutiérrez junto al uruguayo Rodrigo Mora, la orden del juez, ya vivimos, sentimos, disfrutamos esto que es de todos los argentinos. Patrimonio cultural, fútbol para todos, una utopía de Néstor Kirchner allá por el 2009 y un sueño hecho realidad. La continuidad en este campeonato Dr. Ramón Carrillo estamos observando para todo un país libre y gratuito la presentación del campeón, la presentación de River aquí en Mendoza, frente al Tomba, el lateral primero de la noche, le pertenece al conjunto del muñeco Gallardo, para el ingreso ya se está preparando el zurdo Mangione, ya la pelota es del tucumano cronavíter, este Mangione, y aquí Rojas el ex hombre del Tomba, Mangione toca arriba, va para adelante con vértigo, con precisión, centro de Mangione, muy bueno, Sánchez, gol, gol, azul, River, de la mano del muñeco, River juega, ataca, y se entusiasma con el bicampeonato. Pases continuos, de primera, aquí la frena, que otra vez vuelve a darle dinámica a la jugada con pases de primera, en ningún momento dejó acomodar a la defensa, superándola claramente, el desborde, el centro atrás, y miren esto, cómo acomodó el cuerpo, el pie, y dónde pone la pelota, es un gran gol, es un gran gol, la llegada del segundo palo obligatoria del volante para respaldar a los delanteros. Se adelanta sobre la izquierda, Cosaro, Fernández, Cosaro, mete centro Guillermo, muy bueno, sale Baro Vino, y Baro Vino, el arquero y capitán de River se queda con la pelota, Mora, corre Teo, Mateo Bae para el segundo, Teo, falló el arquero, Teo, Teo, gol, 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 gol. Gol. River. Teófilo Gutiérrez. Hasta la fortuna del campeón tiene River esta noche. River 2. Lo de Cruz de Mendoza 0 en casi 4 minutos del primer tiempo. River gana 2 a 0 y Teófilo Gutiérrez es el autor del gol. Bueno, más redondo que esto, imposible, imposible. Porque decíamos, Godel Cruz sale arriba buscando, lanzando a todo el equipo prácticamente al campo rival. River con el gol mucho más entonado, mucho más activo, alerta. El arquero que no quiere despejar. Yo creo que por eso abre demasiado el pie, porque se arrepiente. No quiere hacer chocar la pelota en el cuerpo de Teó. Mercado. Y River quiere el tercero, Piccolici. Sí, qué rápido que son las transiciones, Diego River. Y además, cuando va a disputar la pelota, va con fe y va con determinación. Aquí va Mora. Si era el tercero de Teó. Mora atrás, Mora atrás. Fuente y Mora. Y va Teó. Y sacó el arquero. Moyano que salva el conjunto mendocino por adentro. Sale arriesgando. Aquí Lira. Y existe Piccolici otra vez. Es el apiculici. Está en offside. Está en offside Teó. Mercado. Era para Piccoli, me parece, ¿no? El anticipo ahora marcando el ataque de Luis Gere Silva. Y la pelota es controlada por el arquero Marcelo Baro Viro. Después te voy a contar algo del tema de los botines de generosidad de Poncho. Suki para Ramírez. Batito. Ramírez. Que bien escapó de Maidana. Ramírez de zurda. Baro Viro. Se llama el arquero que tiene River. Y Baro Viro la manda al córner. Hay tiro de esquina para Godoy Cruz de Mendoza. Nuevamente, aprovechando la inestabilidad del suelo. Que siempre la ventaja para el delantero que sabe lo que va a hacer. Por eso puede engañar mejor. Va Piccolici. Sigue Piccu. Mora. Qué lindo pase para Sánchez. No hizo peor a Sánchez. Le adelantó demasiado. Mora que remata. Atapó el arquero. Puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Cerca de las áreas. Estamos hablando que en la zona central. Respuesta del arquero Moyano. Habrá tiro libre para River. Le va a pegar Piccolici. Que viene de marcarle el gol a central. El último domingo en el estadio monumental. River quiere dar Rigo al tercer gol de la noche. Gana 2 a 0. Y va Funes Mori. Están upside Funes Mori. Mora. Gol. River. 15 minutos del primer tiempo. River 3. A lo que hay que revisar es la posición de Mora. En el momento de tocar, de desviar. Está bien Funes Mori no. Mora está habilitado. El toque del centro de él tiene la parábola justa, la coordenada ideal. Presiona Fernández solo. Sánchez tras el pase de mercado. Siempre a destiempo el tomba. Uno contra uno a destiempo. Viene para Mora. Sebastián Moyano se queda con la pelota. Aquí va Teo enfrentando al arquero. Tiene cuarto. Teo, 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 Teo. Fuera, fuera, fuera. Lo tuvo Teo Gutiérrez. Es un descontrol y además River es esto, ¿no? Presiona con los delanteros, fuerza el error. Va encima de un equipo frustrado, obviamente. Ningún plan, o muy difícil que un plan de juego resista un 3-0 abajo. Uno está mucho más desesperado. Sánchez, aquí Teo. Sánchez y el centro, espera Mora. Fallaba Gere Silva, la chilena de Mora. Como en la Universidad de Chile, ¿viste? La pelota es controlada por Moyano. Cerraba Quino. También tuvo un gran momento frente a esa entrada el otro día. Uno de las claves. Rodríguez, Barovero. En dos tiempos. Barovero tras el remate de Diego Rodríguez. Que así regresa a su ubicación. Se queda con la pelota. La cuestión que hay tiro libre para el Toma en 7 minutos del segundo tiempo. El zurdazo. Muy bueno, Ramírez. Bueno, esta sale siempre, ¿no? Estaba en offside. Estaba en offside. Adelantado Ramírez. Le va a pegar José Luis Fernández. Sale Barovero. No la pudo cachetear. El rebote, el descuento. No. Buscaba Zuki. Tampoco. Otro zurdazo de Aguilera. El remate de Manuel Aguilera de zurda y desviado. Bueno, avisa el Toma, saque y arco. Teo deja correr. Tommy Martínez. Bolli. Sigue Lucas Bolli. Apertura para Teófilo. Busca Gutiérrez con ganas. Tommy Martínez. Gutiérrez en offside. No, sí, va a ser un golazo. Teo, teo. Gol, 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 gol. Gol. Golazo. River. Tocan, tocan y tocan. Y ahora, en 18 minutos del segundo tiempo, River 4. Godoy Cruz de Mendoza 0. Teófilo Gutiérrez, el autor de un gol. Qué gol, ¿eh? Otra vez. Entrando por el pasillo central por ese carril. Acá parecía, en la óptica offside, no. Un defensor tarda en salir en el último paso. Pero la jugada en su totalidad fue espléndida. Porque allá también hay un desmarque de arrastre. Que le sirve a estos dos componentes de River para entrar con más facilidad. Frenó y cambió el ritmo. Vanejo. Para Tommy. Tommy para Lucas. Allí va Bolli. Y tapó Moyano. Respuesta de Sebastián Moyano. Evitando el quinto gol de River. Y el Tombo va por el descuento, por el gol. Remate. Desviado. De López. Arriba Ramiro Funes Mori. Peina roja. Tomás Martínez le marcó el pase. Gigo lo vio. Gran pase para Gigo Simeone. Corta tiempo. Lucas Ceballos. Que de Silva. Se está terminando el partido. 5-4-3-2-1. Es el final del partido. Lo marca Jorge Balinio. Ha ganado. Ha gustado. Ha goleado. River Play. Le acaba de ganar a Godoy Cruz de Mendoza. River 4. Godoy Cruz de Mendoza 0. Subtitulado por Jnkoil